Hola, hoy vamos a hacer otra conducción de patineta. El camionógrafo soy yo, Iván. Ok. Espera, Román. Déjame voy hacia la escalera. Agarrame la patineta. Listo. Aguanta, déjame. ¡Ya! ¿Ya? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí. Espera. ¿Estás lastimado? Sí. Déjame apagar la cámara, te llevaré la enfermería. Vamos. Vamos.